Si sentís la pasión por los hierros, suscribiros al canal de Hugo Van Damme. Hablemos acerca de las comidas previas al entrenamiento. Desarrollar músculo y fuerza no se trata solo de levantar pesas y hacer entrenamientos intensos. También se trata de alimentar tu cuerpo con los alimentos adecuados en el momento adecuado. Uno de esos momentos es tu comida previa al entrenamiento. Garantiza que obtengas suficiente energía para realizar tus sesiones de entrenamiento de fuerza y que tus músculos tengan acceso a todos los nutrientes adecuados que se necesitan para crecer. La importancia y los beneficios de una buena comida previa al entrenamiento. Bien, da igual que seas un profesional o un novato, el momento adecuado antes del entrenamiento puede ayudarte a alcanzar tus objetivos de acondicionamiento físico y rendir al máximo, especialmente si deseas optimizar tus sesiones de entrenamiento. Alimentar tu cuerpo con los nutrientes adecuados en el momento adecuado puede afectar significativamente tus rendimientos y resultados. Si preguntas a un puñado de culturistas cuál es el mejor plan de alimentación antes del entrenamiento obtendrás múltiples respuestas, todas diferentes. Algunos prefieren entrenar después de una comida abundante. Otros se sienten hinchados con demasiada comida en el estómago y prefieren alimentar sus músculos con lo esencial. Algunos incluso disfrutan de su entrenamiento de fuerza en ayunas y se sienten con más energía con el estómago vacío. Si bien no existe una mejor comida previa al entrenamiento como tal que se adapte, que funcione para todos, comprender los principios de la nutrición deportiva te permite seleccionar los mejores alimentos para tus necesidades individuales y de este modo programar tu comida previa al entrenamiento. Algunos de los beneficios de una buena comida pre-entrenamiento incluyen niveles de energía mejorados, aumento de la síntesis de proteína musculares, mejora del enfoque y la alerta mental. Hablemos ahora acerca de comprender la nutrición para el entrenamiento de fuerza. Para el entrenamiento de fuerza, tanto los macronutrientes como las proteínas y los carbohidratos como los micronutrientes como las vitaminas y los minerales son vitales en tu estrategia de nutrición para desarrollar músculo. Macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos y las grasas son los tres macros esenciales para la salud y el crecimiento muscular. Proteína, la proteína, los componentes básicos de la masa muscular son vitales para la reparación y el crecimiento muscular. Proporcionan a tu cuerpo aminoácidos que tu cuerpo utiliza para desarrollar músculo. Proteínas es, con diferencia, el factor más crucial, no cuando las ingieres. Dicho esto, comer o beber proteínas durante una sesión de entrenamiento antes o después mejora la síntesis de proteínas musculares más que la misma cantidad de proteínas en cualquier otro momento. Recuerda que un batido de proteínas antes del entrenamiento o una barrita de proteínas no hacen daño y asegura que tus músculos tengan los componentes básicos que necesitan. Carbohidratos, actúan como la principal fuente de energía para tus entrenamientos. Tu cuerpo los descompone en glucosa, llenando sus reservas de glucógeno y alimentando tus músculos durante el ejercicio de alta intensidad. Debe estar presente que necesitas mucho glucógeno muscular cuando llega el momento de ir al gimnasio. Una vez más, la ingesta diaria total de carbohidratos es el factor más importante para garantizar que las reservas de glucógeno estén llenas. Sin embargo, los carbohidratos previos al entrenamiento pueden mejorar el rendimiento y aumentar el volumen de entrenamiento si el entrenamiento dura más de 45 minutos o si has comido, mejor dicho, si no has comido durante 8 horas o más. Grasas Las grasas saludables proporcionan energía a largo plazo y regulan las hormonas que ayudan en tus esfuerzos de desarrollo muscular. La grasa no es la principal fuente de energía durante el ejercicio de alta intensidad como el entrenamiento con pesas. Si disfrutas de algunas grasas saludables como una cucharada de mantequilla de cacahuete o una rebanada de pan tostado con aguacate, antes de entrenar hazlo, pero no es necesario que las incluyas en tu comida previa al entrenamiento. Micronutrientes e hidratación Si bien la atención se centra a menudo en los macronutrientes, los micronutrientes como las vitaminas y los minerales también desempeñan un papel vital en la salud, la recuperación y el rendimiento en general. La hidratación previa al entrenamiento es muy importante. Para un rendimiento óptimo, mantener la hidratación es fundamental. De hecho, la deshidratación compromete gravemente tu capacidad para rendir al máximo durante una sesión de entrenamiento resistencia. Si haces ejercicio casi inmediatamente después de levantarte a la cama, no tendrás tiempo para hidratarte adecuadamente. Bebe un vaso grande de agua según te levantes y continúa bebiendo regularmente durante tu sesión de entrenamiento. Lo ideal es no separar las comidas antes y después del ejercicio más de 3 o 4 horas. Sin embargo, si entrenas entre dos comidas abundantes, se puede ampliar este intervalo incluso hasta 5. Si tu objetivo es una comida completa antes de hacer ejercicio, intenta comer 2 o 3 horas antes de tu sesión de entrenamiento. Hacerlo proporciona suficiente tiempo para la digestión y absorción de nutrientes. Si entrenas a primera hora de la mañana o no puedes comer una comida completa antes, una buena idea es un pequeño refrigerio con algo de proteína y carbohidratos simples entre 15 y 30 minutos antes de tu entrenamiento. Te proporciona energía, estabiliza tus niveles de azúcar en sangre y proporciona aminoácidos para impulsar la síntesis de proteínas musculares después del entrenamiento. ¿Y qué pasa con el entrenamiento en ayunas? Levantar pesas con el estómago vacío no es la mejor manera de impulsar una sesión de entrenamiento de alta intensidad para la mayoría. Es seguro hacerlo, siempre que estés sano y ciertamente no es un esfuerzo en vano, como algunos podrían pensar. Sin embargo, si entrenas en ayunas, tu comida post-entrenamiento se vuelve muy importante. En estado de ayuno, el equilibrio de proteínas musculares es negativo, lo que significa que la degradación muscular es mayor que la síntesis de proteínas musculares. No se huele positivo hasta que comes proteínas. Lo más importante es escuchar a tu cuerpo y ajustar el horario de tus comidas para que se ajuste a tu horario y necesidades individuales. Si te gusta entrenar con el estómago vacío, hazlo. Desarrollarás musculares igualmente si comes suficientes calorías y proteínas durante el día. Los mejores alimentos previos al entrenamiento son una combinación de carbohidratos y proteínas, tanto para obtener energía como para desarrollar músculo. Proteína. Una buena regla general para el ingesto de proteínas antes del entrenamiento es de 0,4 o 0,5 gramos por kilo de masa corporal magra. Por lo general, esto te proporciona entre 20 y 40 gramos de proteína, dependiendo de tu peso. Los carbohidratos. Para una comida previa al ejercicio una hora o más antes del entrenamiento, tienes que buscar una combinación de carbohidratos simples y complejos para tener energía inmediata y sostenida. La fruta fresca y la avena son buenas opciones. Para los carbohidratos previos al entrenamiento, inmediatamente antes del entrenamiento, los carbohidratos de rápida absorción, como la dextrosa o la maltodelextrina, mezclados con agua, pueden ser una buena opción. Si no te gusta hacer ejercicio con el estómago vacío, apunta a consumir al menos 15 gramos de carbohidratos dentro de las 3 horas posteriores a tu sesión de entrenamiento. Más no es necesariamente mejor, pero si realizas una sesión de gran volumen, probablemente puedas beneficiarte de una mayor ingesta. Aunque las grasas se digieren más lentamente, una pequeña cantidad de grasas en la comida previa al entrenamiento no te hará daño. Sin embargo, no es algo por lo que tengas que esforzarte para incluirlo. Por otra parte, el ejercicio aeróbico hace maravillas con ese otro músculo tan importante, el corazón. Digamos que quieres rendir al máximo cuando haces cardio. En el entrenamiento aeróbico consume glucógeno muscular más rápido que levantar pesas, por lo tanto es una buena idea aumentar la ingesta de carbohidratos antes del ejercicio, al menos antes de sesiones largas. Si haces ejercicio de baja intensidad, la proteína es suficiente, pero si deseas maximizar tu rendimiento durante un entrenamiento de alta intensidad, agrega cantidades generosas de carbohidratos a tu comida previa al entrenamiento. Esto puede brindarte los mejores resultados. Mitos erróneos. Hacer ejercicio con el estómago vacío quemará más grasa corporal. No hay evidencia alguna de que esto sea cierto. La comida pre-entrenamiento es menos importante que la comida post-entrenamiento. Ambas son igualmente importantes. La nutrición pre-entrenamiento puede ser tan crucial como la nutrición post-entrenamiento. Consumir suplementos pre-entrenamiento es mejor que alimentarse de alimentos. No es cierto. Ambos tienen su lugar. En resumen. Los dos componentes esenciales a tu comida previa al entrenamiento son las proteínas y los carbohidratos. Debes estar muy bien hidratado. Si prefieres hacer ejercicio como el estómago vacío, está bien, no hay problema, pero asegúrate de comer rápido y de manera correcta tras tu sesión de entrenamiento. La proteína es el nutriente más crítico. Una comida buena pre-entrenamiento, dos a tres horas antes del entrenamiento, incluye carbohidratos complejos para obtener energía sostenida y de 20 a 40 gramos de proteína. Para una comida previa al entrenamiento, durante la hora previa a la sesión de entrenamiento, opta por algo de fácil digestión que te siente bien, como una pizza de fruta y un poco de yogur griego, o un batido de proteínas, por ejemplo. La nutrición previa al entrenamiento se trata de dos cosas. Proporcionar a tu cuerpo suficiente combustible para rendir al máximo durante tus entrenamientos de fuerza. Y darle a tus músculos los materiales de construcción que necesitan para crecer y fortalecerse. La nutrición previa al entrenamiento se trata de dos cosas.